La lesión del seleccionado de México, Edson Álvarez, parece que se ha quedado en un susto, según aseguró el mismo jugador en redes sociales. Y la selección espera que se recupere pronto y que esté listo para jugar la Copa Oro. Bueno, a Edson se le están haciendo los estudios y en función a los resultados que arrojen los estudios, se tomará una decisión. En función a la gravedad que tenga de la lesión, esperemos que no sea nada grave, se tomará una decisión al respecto. Si se puede esperar a Edson a que se recupere y se puede hacer ese cambio, te lo garantizan que lo puedas hacer si es por lesión. Entonces está Uriel que pudiera ser parte de la lista final si Edson no se llegara a recuperar y los tiempos no dirán para que Edson estuviera listo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!